El fenómeno de Tokisha, esta poderosa dominicana, está rompiendo esquemas y consiguiendo posicionarse rápidamente entre los principales artistas del momento. Tokisha es una fuerza que no se puede simplemente ignorar, que caza tanto el humor como el refinamiento en su estilo, asegura Rolling Stone, quien la nombró en la lista de los 25 artistas con más estilo de 2024. Aparentemente, la cantante habría conseguido integrarse en el conteo en el que participan expertos de diferentes áreas, como directores creativos, editores de moda, diseñadores y fotógrafos. La lista fue elaborada por un impresionante grupo de expertos de la industria, señalaron. La ganadora de este año, Dua Lipa, incluso ha hablado del increíble fenómeno que ha desatado la joven. Tokisha es una mujer irreverente, es una mujer que habla directo, que habla fuerte y eso incomoda a la gente. Y Tokisha es una mujer que va a romper Heavy solo por el mensaje que ella tiene, por lo que ella representa. ¿Tú también la amas? ¿Tú también la amas?